Soy Félix Ríos, criminólogo, perfilador criminal y comentarista de sucesos y crónica negra en cadenas de televisión y en programas como Cuarto Milenio y Horizonte. Después de 20 años analizando, estudiando y peritando los tribunales conductas violentas, me he dado cuenta de la tremenda importancia que tiene la prevención en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito educativo. Si eres educador o educadora o vas a ser educador o educadora, tal vez te interese conocer cuáles son los programas de prevención de la violencia que funcionan y que se imparten a través de escuelas y otros centros educativos y también cómo podrías impartirlos tú. Si estas son tus inquietudes y estás un poco cansado de tanta teoría y prefieres algo práctico, te esperamos en nuestro curso de prevención de la violencia en contextos educativos. No lo dudes, inscríbete. Gracias. 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 Gracias.